¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bueno, está muy metido en el partido de sub-20. Estoy entreteniéndome con el buen juego de ambos... Ya te cuento un cachito, te vamos a molestar un poquito. Bueno, estoy entreteniéndome con ambos equipos que están jugando bien. Bueno, estamos hablando con el padre, Martín Montaña. ¿Aquel técnico ya es técnico o en cualquier momento puede volver? No, la verdad que me gustaría volver porque el fútbol es una pasión que tengo. Pero bueno, los años también te van quitando ganas, ¿no? Esto de Martín saltó muy rápido, ¿no? Debido a una lesión, se hace cargo de estudiante, lo saca campeón en la primera. Cosa que para mí no es tan fácil porque tenés mucho terreno recorrido. En ese tercer técnico, en ese tercer jugador, no es fácil agarrar un equipo y sacar un campeón. La verdad que no. Pero lo que pasa es que, bueno, él tiene su conocimiento por haber andado jugando por algunos otros lugares. Y después muy buen plantel del estudiante. No le quito un mérito al del, pero hay que tener un jugador de buen pie. Y tuve la suerte de que lo primero que agarró salió campeón. Y yo tomé muchos años trabajando y llegué a finales, semifinales, más de todo, con Huracán. El equipo que más dirigí, pero no puede ser campeón. Debe ser lindo dirigir y salir campeón, ¿no? Montaña, ¿cómo es tu nombre? Raúl. Raúl Montaña, un exquisito jugador. Como Martín Pelopuera, más defensor, ¿no? Sí. La verdad que yo trabajé siempre en la defensa. Lo único que tuve, la virtud, me parece a mí que me adaptaba a cualquier puesto. Yo enseguida conocía el puesto de, hasta de volante. No de delantero, pero volante o defensor. Por ahí, hoy en día, no encontrarse. Así, a lo mejor, jugadores que se agaten rápidamente cambiándolo de puesto, ¿no? Bueno, esto de Martín Montaña, de Martín, que venía aquí a jugar, estudiante, lo que ha ganado todo. ¿Pensaban, hablaban en tu casa cuando vino, cuando aceptó venir estudiante, que se podía dar todo esto? Sí, sí, siempre hablábamos donde anduvo, siempre hablábamos del equipo que estaba, siempre tratando de darle algún consejo. Más de todo, me gusta siempre que sea una buena persona, que se porte bien con la gente, con los dirigentes, con los compañeros. Y, bueno, sí, hemos hablado muchas veces cuando perdía, cuando jugaba, qué cosas, a lo mejor yo veía que él hacía mal. Y él siempre escuchándome, y bueno, después, ya se fue volcando él con su experiencia. Dentro de la cancha sabíamos las cosas que hacía, ¿no? Una última. Estudiantes buscan un provincial. ¿Es un karma esto? Armar equipos para tratar de ganar un torneo que no es tan fácil decir voy a ganar el provincial, porque siempre aparece alguno. El Norte tuvo la suerte el año pasado, este año, perdón, de ganarlo. Pero ya jugar con esa idea, ¿cambia la cosa? Vos decides querer ser campeón. De entrar a ser campeón, con eso casi obligación. Eso, mira, es un tema delicado, para hablarlo bien con los dirigentes, porque vos para un provincial te reforzás, y esos jugadores, si vienen por todo el año, por ahí es importante. Si no te vienen por todo el año, a veces te da el problema, con los jugadores del club. Sí, es importante ganar un provincial, pero tampoco yo no me desesperé de ella por ganarlo. Estudiantes, sí, ha tenido la chance en algunos partidos finales prácticamente, y estuvo ahí a un paso. Sí, yo veo que es importante, pero por ahí tiene sus consecuencias, porque... No, no, y te vuelvo a repetir con los jugadores, porque puedo armar un buen plantel, y sí, sí, yo lo armo, pero qué lindo sería que estuviera por todo el año. Y por ahí hay jugadores que no te vienen por todo el año, y que quieran tus chicos, tus jugadores, vamos a decir, del club, quedan sin la posibilidad, y muchas veces eso, no hay complicaciones en el plantel, en el técnico, en el segundo, si vos no querés ganar, a lo mejor el técnico le exige a estudiantes, o a cualquier club, bueno, yo quiero refuerzo, y quiero ocho, cuatro, cinco, pero ¿y lo del club? Yo siempre miré un poquito eso, tener mucho cuidado, porque el semillero es una cosa importante de un club hoy en día. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, y bueno, hasta que vuelva el momento.